No te enteras, se nota cuando me vas Ay, donde no es chelosa, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos Ahí está, chicos Estos serían los jueguitos Vamos a jugar este Este de acá Buenos tiempos A ver ¿Cómo le doy? Vamos a la primera Ay, no veo ni mergas, eh Espérate que no veo Perdón Espérate, espérate Espérate, espérate O sea, así Espérate, espérate, espérate Déjame ponerme acá Así Aquí entonces Creo que sí, eh Vale, voy a jugarlo así ¿Vale ya? Porque aquí lo puedo ver mejor Vale Me hice grandecita ¿Cómo puedo matar a este bicho? A ver Voy a matar este Eso, tengo colita No Ahí está Dios Eso, lo maté A ver Ahí está Ahora sí Ahora sí Espérate Aquí me tengo que ir Ya Ahí me tengo que ir Creo Me tengo que ir volando No, le hice mal Le hice mal Le hice mal Le hice mal Espérate Le hice mal No No Le hice mal Puta madre F No cogí todas las moneditas Vale Ay, casi, 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 casi Todo, eh Ah, ya está el final Tengo que ir corriendo Corre, corre, corre Y No F A ver Corre, corre, corre Ahora sí Estrellita Eso Primero Bueno, ¿qué les pareció? Genial Me trae recuerdos ¿Quieren que juegue otra? A ver A ver ¿Qué tal? Vale Ok Ah, este es Por si acaso Una pregunta Si estos hongos Me cogen Me pongo chiquitito O me pongo Solamente grande La pregunta Dios Dios Ay Mierda Pequeña Uy, no Esto es otra hojita No me hace falta Ay Casi me caigo Me caigo Uy Ay, estrellita, estrellita A la hora Llega todo Disparta Que carajo Todo lo voy a matar Te voy a matar a ti Ay, no, no Mejor no Porque después Se me va rápido Se me va rápido Se va rápido Se va rápido Ay, Dios Sigo, 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 sigo Ahora sí Mierda Concha El puto estaba ahí ¿Eh? Ah Ah Estrellita No manches Soy buenísima Vamos al casino El casino Vamos al casino Ok Ahí va No Confundí Uy Casi Vamos, vamos Una más Una más Ay No me confundí No Me faltaba Uno F Mira ¿Puedo entrar ya a castillo? F en el chat Vamos al castillo Pues Eso Eso Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Dios, qué miedo Bueno Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Esto qué es? Oh ¿Esto no lo utilizo? Si lo utilizo Dejo la cola Pregunta ¿Sí? Entonces no Vale 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 Uy, Dios Esta bola Ay, Dios Ay, no, no, no Mierda Ahora Ahora Ay, no No No, ahora me voy chiquitita Mierda Mierda Ahora sí Ay Uy, buena Ok Salto Ok 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 Ok, tengo que ponerme para acá Ahora sí Ahora sí Salto Ah No Me puchiquitita No Ahora sí Ok Lo de acá No ¡Prega! ¡Ah! Ok ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, güey? ¿Y ahora qué, güey? ¡Ah! ¡El bicho feo! ¡No! No Me morí F en el chat ¿No puedo ir al casino de nuevo? No, F No puedo ir ¿Ya era el final? ¡Es el final, chat! Vamos a ver otra vez Última Ahí va Ahí va ¡Pam, pam, pam! ¡Para, pam, pam, pam! ¡Salta, Mario! Ahí está ¡Ay, rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Ah! ¿No lo cogiste? Ahí ya Ahí está Ahí está, ahí está Si te mueres en esta, te jodiste, papá ¡Ah! Bien Ahí está Ahí, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Salta! ¡Ay! Dale Ahora sí Si miras para acá, va para el otro lado ¡Ah! ¡Pérate! ¡Está el p***o este! A ver Si miras para acá Va para el otro lado ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay! Ya Lo cogí ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me cago Me cago Tenías que saltar ¡No saltes ahora! ¡No saltes ahora! Ahora sí salta Dios, 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 Dios ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, gente? Dios, Dios, Dios Gente, F Voy a perder acá Nada, mentira ¿Qué dice? No vamos a perder Vamos a ganar acá ¿Qué pasa, Char? Vamos ¡Bicho feo! Aquí va Aquí estoy yo ¡Ay, Dios! Dios, Dios ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Gané, gané, gané! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Eso Opa, se ha hecho secreto ya Estoy en el cielo Cogiendo moneditas Me faltó una moneda Clic, clic, clic Piri, piri, piri Piri, piri, piri Piri, piri, piri Ay 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 Piri, piri, piri Piri, piri, piri Piri, piri, piri Piri, piri, piri Ahí está, ahí está Puta Vamos a ver Eso Si Hola madre ¿Y eso qué significa? ¿Cinco vidas? Cinco vidas ¿Cinco vidas? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Vidas no? Ay no Ay no Tengo miedo Ay no Esto no me gusta Ay no Esto no me gusta Esto no me gusta Buenas Ok Dale Y ahora No Dios mío No sé cómo hacer eso Dios santo Siempre pasa lo mismo Ya Santo medio Dios 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 Ya perdí Unos momentos Después Una eternidad Más tarde Estoy perdiendo Todas mis vidas Dios Conséntrate 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 Dios Yo D Dios 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 Yosssss Yosssss Esa la puta Que susto Que susto wey Habia una tortuga Habia una tortuga ahi Habia una tortuga Y ahora que wey Me fui pal casino En Mario 3 son 8 mundos Cada vez pasa se complica Este es uno de los mas faciles No me diga eso El eso es un cofrecito Me puede ayudar Elijo este Que mierda es esto Que cosas son estas hojas Alquien sabe que cosas estas hojas Ahora se supone que Antes de llegar al castillo Tengo que Fajarme con este tipo Ok Voy a Enfrentarme con este tipo Vamos a ver que tal me va Ok Vamos 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 Ok Lo mate lo mate lo mate Lo mate Soy buenisima Que pido Wey en este castillo yo no fui F F Esta llorando el hongo o que pedo Que? Ya de una? Ay dios mio Ay dios mio Y ahora? Ay dios Esto que es? Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Dios No me moria la Nooo F en el chat Ay Ok Ok Concentrate 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 Vale Ok Ok Ay Mierda Dios 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 Esto esta de Ok Seis horas y media después Nooo No Esto es troleo Esto es un troleo Esto es un troleo Ya me voy a perder acá A ver dale voy Uy dios Uy dios Uy dios Uy dios Uy dios Ok Nooo Uy dios Nooo Nooo Uy dios Y este bicho Y este bicho Y este bicho Nooo Este era el El Este era el monstruo final Ya me quedan dos vidas chat Ya me quedan dos vidas chat De todas formas De todas formas Les digo lo siguiente En esta semana Me cago en la No puedo No puedo Pero espérate no puedo Ya F Perdí No puedo No puedo No puedo No puedo